No me interesa Buen día Yo buscando trabajo como músico ¿Será que puedo alejarse como local? ¡Suscríbete al canal! Junto a la carretera Cerca de la ciudad Hay un sitio secreto Te podrás refugiar Lejos de las miradas Cerca de tu verdad Pocas horas para liberar Tu deseo de amar No preguntan quién eres Ni qué quieres hacer El ambiente tiene un toque especial Y tu sentimiento siente renacer No es un sitio bonito Necesito ideal Para liberarte del pudor Y sentir pasión Atrévete y ven al hotel de California Ven a liberar Ven a liberar Deseos de amar Deseos de amar Atrévete y ven al hotel de California Ven a compartir Ven a compartir Ven a compartir Ven a disfrutar Se acelera tu pulso Fuerte respiración Ya no existe más nada Ni amor Solo encuentro tuyo Mientras tus pensamientos O dulce ficción Que reino de tu mente No puede ser mi fan ¿Quién iba a imaginarlo? Patia o ficción Solo cuatro paredes son Yo no siento mi franja Siento mil voces Que explotan muy dentro de mí Nunca antes me hiciste sentir Tanto y todo así Atrévete y ven al hotel de California Ven a liberar Ven a liberar Deseos de amar Deseos de amar Atrévete y ven al hotel de California Te mató por ti Ven a disfrutar ¡Suscríbete y ven al hotel de California! ¡Suscríbete y ven al hotel de California! Se acelera tu pulso, tu fuerte respiración Ya no existe más nada en bailo, solo el cuerpo tuyo Mientras tus pensamientos o tu dulce visión Que recorre tu mente, no puedes evitar ¿Quién iba a imaginarlo? Magio ficción, solo cuatro paredes de sol Yo la siento mi fraga, siento mil voces explotan muy dentro de mí Nunca antes me hiciste sentir, tanto y todo así Yo la siento mi fraga, siento mil voces explotan muy dentro de mí Yo la siento mi fraga, siento mil voces explotan muy dentro de mí Yo la siento mi fraga, siento mil voces explotan muy dentro de mí Yo la siento mi fraga, siento mil voces explotan muy dentro de mí